¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Si a ti te gusta aprender español, tengo muchos más videos en mi canal para que sigas aprendiendo. ¡Empecemos! Hoy tenemos los verbos reflexivos en español. Los verbos reflexivos se conjugan en todas sus formas con un pronombre reflexivo, que siempre ha de concordar con el sujeto, el persona y número. Yo, me. Tú, te. Él o ella, sé. Nosotros, nosotras, nos. Vosotros, vosotras, os. Ellos, ellas, sé. Te voy a explicar cómo reconocer y conjugar los verbos reflexivos en español y dónde colocar el pronombre reflexivo en cada caso. La abuela de Lucía se tiñe el pelo en casa una vez al mes. Cada semana se corta las puntas y a diario se peina como una verdadera profesional. Siempre se mira en el espejo mientras utiliza el secador y sabe realmente cómo conseguir el mejor resultado con su cabello. Para conjugar un verbo reflexivo, se combina siempre el verbo con el pronombre reflexivo correspondiente, que lo precede. El verbo peinarse se conjuga Yo, me peino. Tú, te peinas. Él, ella, usted, se peina. Nosotros, nos peñamos. Vosotros, os peináis. Ellos, ellas, ustedes, se peinan. Posición de los pronombres reflexivos Los pronombres reflexivos se sitúan 1. Delante de un verbo en cualquiera de sus formas personales. Ejemplo La abuela se peina 2. Delante del imperativo en forma negativa y a continuación del imperativo afirmativo. Ejemplo No te peines Peínate 3. Directamente antes de una perífrasis verbal o detrás del infinitivo de la misma Ejemplo Ella se va a peinar 4. En la fórmula estar más girundio, el pronombre puede también ir antes o después. Ejemplo 4. Ella se está peinando 5. Ella está peinándose 5. El uso 6. Normalmente estos verbos indican que la acción es realizada por el sujeto sobre sí mismo. Es decir, que el sujeto es el que hace y recibe la acción. En español tenemos muchos verbos reflexivos para hablar de la vida cotidiana. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Por ejemplo Algunos verbos pueden ser reflexivos y no reflexivos. Si el sujeto realiza la acción sobre sí mismo, es reflexivo y lleva pronombre. Si levanta Si el sujeto realiza la acción sobre otra persona u otra cosa, entonces el verbo no es reflexivo y no lleva pronombre. Levanta a la chica Eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado el video. Si has gustado el video, me dejéis un like. ¡Hasta luego!